Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que nuestra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alma Y no volvió, desapareció, ni huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó, busca doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió